¿Usted en alguna oportunidad ha escuchado hablar acerca de las plantas ornamentales? ¿Sabe cuántas especies encontramos en nuestro país o en la ciudad de La Paz? Una importante investigación que se ha estado realizando al respecto, pues estaremos conociendo cada uno de estos puntos. A continuación, y para ello quiero presentar a la licenciada Mónica Ceballos, investigadora botánica del Museo Nacional de Historia Natural, que nos está acompañando en esta ocasión, por supuesto, para abordar cada uno de estos puntos específicos. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto que nuevamente nos esté acompañando. Bienvenida. Muchas gracias, agradecer la cobertura que nos brindan para proporcionar información de un estudio que se ha venido realizando desde el 2014 al 2015. En esta oportunidad quiero referirme en particular a las plantas ornamentales del Valle de La Paz. ¿Qué son las plantas ornamentales? Bueno, las plantas ornamentales son todas aquellas plantas que brindan colorido al ornato de una región, de una ciudad. En este caso, este estudio se lo ha realizado realizando un recorrido por las diferentes zonas de la ciudad de La Paz, considerando desde las laderas hasta el área urbana. Hemos reportado el registro de 365 especies ornamentales en el Valle de La Paz, de las cuales 285 corresponden a especies introducidas. Es decir, que provienen de otros países, pero que han adquirido, han podido adaptarse, aclimatarse a nuestro medio. ¿Cómo hacen el estudio de estas plantas ornamentales? Además, eso también es muy importante. Claro, cada planta tiene un lugar específico, un clima específico, una región específica. ¿Y cómo se hace para poder cuidar a todas estas plantas de acuerdo al clima, que también va variando? Sí, efectivamente. En este estudio hemos podido identificar una mayor cantidad de plantas introducidas, como le decía, provenientes de otras regiones, Asia, África, China, Japón, Grecia, pero que se han adaptado de manera favorable a las condiciones de nuestro ambiente, del Valle de La Paz exclusivamente. Y es así que, bueno, la mayor parte de las plantas introducidas que forman parte del ornato de plazas, de avenidas principales, calles, jardines, están sobre todo los olmos, los álamos, están, por ejemplo, los fresnos y otras tantas especies. Bueno, de todo este estudio que se ha realizado, solo 80 plantas de origen nativo hemos registrado, ¿no? Entonces, debido particularmente a que la vegetación nativa ha sido desplazada y reemplazada por las especies introducidas. Es decir, que ya se están perdiendo, ya se perdieron por completo. Bueno, todavía, ¿no? Lo ideal sería rescatar. Claro, no permitir que estas 80 lleguen a perderse. Estas especies nativas o la vegetación nativa en sí se encuentran sobre todo en las laderas, en terrenos baldíos, en quebradas y en remanentes de vegetación. ¿Y cómo podemos hacer nosotros también para el cuidado de estas especies que son nativas y que muchas se están perdiendo? Bueno, lo ideal sería cultivarlas, ¿no? Que formen parte del ornato. Es muy rara vez encontrarlas, ¿no? En jardines, en las avenidas principales. Entonces, lo ideal también sería que se motive a la incorporación. Y creo que Maverde también está incursionando en esta temática y sería lo ideal para que, quién sabe, incrementar la cantidad de especies nativas. Y ahora ustedes, como investigadores del museo, ¿están realizando algún tipo de actividad en específico para informar a la población cómo se debe cuidar todas estas plantas, estas más de 300 especies que encontraron, pero sobre todo las que son nativas? Bueno, en realidad todavía, pero es nuestro propósito, ¿no? Hacer la difusión correspondiente y tal vez iniciar desde los colegios, ¿no? Porque muchas personas desconocen, ¿no? Piensan que el eucalipto o que los álamos o otras palmeras son de origen nativo, o sea, que son propias de nuestro país. Y es por eso que el objetivo de este trabajo ha sido principalmente el de informar a la población y dar a conocer qué especies eran nativas y cuáles eran introducidas. Y no debe ser nada fácil, ¿no? Realizar este tipo de investigación. Bueno, es bastante moroso, son recorridos, son caminatas que uno tiene que realizar, pero este trabajo lo realizamos principalmente a partir de una base, de un trabajo que fue realizado por Solomón, que también está publicado en el libro del Valle de la Paz, en la primera edición del año 1991, donde él reporta 184 plantas. Y sobre esa base hemos ido trabajando, haciendo los recorridos correspondientes, ir registrando, inventariando y tomando archivos fotográficos. O sea, es decir, que ya existía un registro, pero ya hace muchos años atrás, y ahora es como que lo están renovando con esta investigación. ¿Van a seguir haciendo este tipo de investigaciones? ¿Pueden aparecer más? Sería lo ideal. Seguramente que hay más, ¿no? Hasta el 2015 hemos inventariado, pero tampoco han sido recorridos exhaustivos, ¿no? Entonces hemos ido por las avenidas principales, por las plazas, jardines, incluso hemos visitado domicilios particulares donde hay especies que no existen dentro del ornato de la ciudad. ¿Cuántos investigadores son los que formaron parte de este trabajo? Bueno, dos personas, ¿no? Dos. Mi persona y el señor René Ceballos, que tiene bastante experiencia en lo que es en jardinería, y bueno, con el que tiene mucho más conocimiento sobre las plantas ornamentales. En el museo también tienen un sector, ¿no? Específico que es para las plantas, plantas nativas, todo tipo de plantas, donde también se explica cómo tienen que ser sus cuidados, el clima que se necesita, entre varios puntos, ¿no? Sí, bueno, en realidad estos sectores forman parte del jardín botánico que está ubicado en el campus universitario de Cotacota, en la calle 27, y hay diferentes sectores, ¿no? El que corresponde a valles secos interandinos, en donde han sido traídos cactus y plantas que corresponden a ese tipo de animal. Y ahora, por ejemplo, el trabajo que han estado realizando y que ya tienen esta investigación con estos resultados, además, ¿cómo lo van a estar dando a conocer a la gente? ¿Cómo se va a estar socializando? Bueno, lo que inicialmente estamos tratando de difundir, ¿no? A través de los colegios, bueno, también en la prensa. No, bueno, se ha hecho en cuanto se ha publicado esto, ¿no? Pero lo que pretendemos es continuar con esto y tal vez en algún momento también reunirnos con los de Ema Verde, porque también ellos tienen viveros y también ellos pueden apoyarnos en esta situación. Claro. Un cosa que, en el caso de las plantas nativas, el crecimiento es muy lento y probablemente es debido a ello, ¿no? Que no se plantan o no se incorporan más especies nativas en las diferentes zonas, ¿no? Puede ser o tal vez tiene algo también que ver el tipo de suelo que tenemos, el clima. No, porque le cuento que las plantas nativas no tienen requerimientos específicos, ¿no? Tal vez algunas cultivadas, pero las introducidas no, porque imagínense, tenemos diferentes condiciones climáticas, ¿no? Desde el centro hasta el sur de la ciudad, pero muchas de las especies se han adaptado perfectamente a estas condiciones. Al cambio de clima que tenemos en la paz. Exacto, sí. Han resultado muy favorecidas en realidad, pero lo preocupante es que también ha ido desplazando nuestra vegetación nativa. Sí, eso sí, es cierto, por diferentes trabajos que también se vienen haciendo. Bueno, entonces, ¿dónde podemos visitar a toda la población que también quiera conocer un poco más acerca de este trabajo investigativo que se ha estado realizando durante bastante tiempo, pero que usted puede recabar mayor información con estos diferentes espacios, ¿no?, que encontramos en el museo, también donde se explica cómo son estas plantas, de dónde, hace cuánto, entre varios puntos. Bueno, la base de todo esto está en el libro del Valle de la Paz, en la nueva edición del año 2015, y bueno, también invitar a toda la población, también a la población estudiantil, a hacer un recorrido por el Jardín Botánico de la UMSA, que está situado en la calle 27 de Cotacota, en el campus universitario, donde realmente ahí existe la mayor cantidad de especies nativas, ¿no? Y bueno, tal vez acotando un poco a esto, los lugares donde se concentra mayor cantidad de especies ornamentales son los jardines botánicos, ¿no? Y en nuestra ciudad tenemos el Jardín Botánico de la zona de Miraflores, tenemos el Jardín Botánico Japonés, donde se encuentran también especies que han sido traídos desde el Japón de la China, y tenemos, bueno, el Jardín Botánico de Cotacota, donde, reitero, se encuentra la mayor cantidad de especies nativas. ¿Ya han recibido visitas de colegios? Bueno, sí, constantemente, ¿no? Aprovechan a hacer un recorrido por el museo y posteriormente pasar al Jardín Botánico. Se van hasta ahí que está ahí nomás, pasos nada más del museo. Sí. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos, por informarnos acerca de este trabajo, bueno, que ahora también ya queda, ¿no?, como un registro que se está actualizando cada cierto tiempo, porque también van apareciendo más plantas, gracias a este trabajo investigativo y minucioso que vienen realizando para nosotros saber cuántas son las plantas ornamentales que tenemos en La Paz, pero cuántas de estas especies también son nativas y que, por supuesto, hay que cuidarlas para que no lleguen a perderse por completo, que es muy importante el trabajo también que nosotros podemos realizar y podemos colaborar a quienes están investigando. Es así. Muchas gracias. Agradecida a usted y, bueno, esperemos también contar con la visita de ustedes por el Jardín Botánico y el Campus Universitario. Claro que sí, además las puertas del lado verde siempre abiertas para cuando ustedes lo necesiten. Muchísimas gracias. Que tenga buen día. Lo propongo. Y un buen inicio de semana también. Muchísimas gracias. Bien, cuando son las 14 horas con 47 minutos, permítanos hacer una breve pausa. Aguérdenos y volvemos. Aguérdenos y volvemos.